Hola, me llamo Lorena González y soy fonoaudióloga para el Servicio de Salud Público NHS. La vacuna COVID-19 te brinda la mejor protección contra el coronavirus. Yo me di la vacuna para protegerme de los peores efectos del coronavirus y ahora me siento mucho más segura. Las vacunas aprobadas en el Reino Unido son seguras y eficaces. No contienen productos de origen animal ni huevo y se han probado en muchas personas de diversos orígenes, incluidos negros y asiáticos. Como todas las vacunas, es posible que tengas algunos efectos secundarios, pero estos suelen ser leves y no deberían durar más de una semana. Por ejemplo, es posible que tengas dolor en el brazo donde te inyectaron la vacuna, dolor de cabeza, malestar, cansancio o dolor muscular. Aunque la vacuna reducirá las probabilidades de enfermarte gravemente, aún podrías contraer y transmitir el coronavirus. Es importante seguir protegiendo a tu familia y amigos, siguiendo las pautas del gobierno, incluso después de haber recibido la vacuna. No es necesario que te comuniques con tu organización local del NHS. Nos comunicaremos contigo cuando sea tu turno de vacunarte. Cuando te inviten a recibir la vacuna, no faltes. Cuanto antes nos vacunemos todos, antes podremos abrazar a nuestras familias, ver a nuestros amigos y hacer que Londres vuelva a la normalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!